En este momento, Cantón se inscribe a las filas del Partido Prista Peruano. Rubrica a su firma en la ficha de inscripción de la Secretaría Nacional de Organización del Partido Prista Peruano. Cantón García se inscribe a las filas del Partido Prista Peruano. Cantón García se inscribe a las filas del Partido Prista Peruano. Nuestra huella pujante y triunfal, quedarán los que luchen mañana, signo ejemplo de acción contra el mal. Perúanos abrazar la nueva religión, la alianza popular conquistada, la anciana redención. Que vive la placa, compañeros, viva la alianza popular, militantes puros y sinceros, prometamos jamás desertar, prometamos jamás desertar. Reafirmemos la fe en el aprismo que es deber sin descanso luchar, la amenaza del imperialismo que a los pueblos quiere gobernar. ¡Apristas a luchar, unidos a vencer, fervor, acción! ¡Apristas a luchar, unidos a triunfar, fervor, acción! ¡Hasta triunfar, fervor, acción! ¡Hasta triunfar, nuestra revolución! ¡Viva la APRA! ¡Viva! ¡Viva la Torre! ¡Viva el compañero Alan García! ¡Viva el compañero Alan García! ¡Viva la APRA! 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 ¡Viva la Amén.